Séptimo, ve al Salvador con sus discípulos. Después vi al Señor con sus discípulos, consideraba los dolores que ya había padecido en el seno materno y durante su niñez y cuando enseñaba a los hombres, a causa de la dureza y ceguedad de ellos. Y sobre todo por la maldad de los fariseos, que, envidiosos, espiaban todos sus actos. Habló con sus discípulos de su pasión, y ellos no lo comprendieron. Y al Señor traspasado de íntimos dolores, y estos se me ofrecieron como colores y sombras oscuras y dolorosas, que venían sobre su rostro triste y severo, que entraban en su pecho, ceñían su corazón santísimo y le traspasaban por todas partes. No es posible describir este espectáculo. Leí padecer a causa de los tormentos interiores que sentí, y vi que estos dolores eran mayores que los que sufrió después en la crucifixión. Pero él los llevó en silencio, con infinito amor y paciencia. Vi a Jesús en la cena, y el indecible dolor que sintió a causa de la maldad de Judas. Vi que de buen grado habría padecido todavía mayor martirio con tal de que Judas no le entregara. También su Divina Madre había amado mucho a este apóstol, y le había hablado muchas veces, instruyéndolo y dirigiéndolo. Esto fue lo que más le dolió. Vi que le lavó los pies con infinito amor y dolor, y que le dio el bocado de pan y le miró amorosamente. Le saltaban las lágrimas, y se le apretaban los dientes por la violencia del dolor. Vi a Judas llegarse a él, y a Jesús darle a comer su propia carne y sangre, y decirle con dolor infinito, Lo que has de hacer, hazlo pronto. Luego vi a Judas, se volvió atrás y salió de la sala. Siempre vi al Señor aquí, traspasado por nubes, colores y rayos de infinito dolor. Después le vi caminar con sus discípulos al monte de los olivos, y vi que durante el camino no dejó de llorar, y que lloraba a mares. Y vi a Pedro, tan atrevido y tan confiado en su niño, que creyó que él solo bastaba para derribar a todos los enemigos. Lo cual también conquistó a Jesús, que sabía que Pedro le había de negar. Y le dejara a sus discípulos, excepto a los tres más amados, cerca del huerto de las olivas, y que les dijo que se dormirían. Siempre le vi llorar, se internó en el huerto, pegando atrás también a los tres apóstoles que tan fuertes se creían. Vi que no tardaron en dormirse, en tanto que el Salvador, destrozado por el dolor, sudo sangre. Y vi al ángel que le presentó el cáliz. Octavo, la pasión del Señor y su bondad con los pecadores. 8 de febrero de 1823 Estando en el resto de las horas del jueves, me vino con insistencia a la mente, la consideración de nuestra nada y de la infinita misericordia y manseumbre divina. Y me conmovió enteramente el pensar, que tantos hombres se pierden a pesar de esta misericordia. No puedo menos que pedir al Señor gracia para estos desdichados. Entonces vi de repente mi cruz, era una de plata, pequeña, con dos astillas de la verdadera cruz, que estaba junto a mi cama, cercada de resplandores. Me hallaba despierta con mis cinco sentidos y pensaba, ¿no será esto una ilusión? Y continué rezando las horas, pero el resplandor de la cruz me deslumbraba. Entonces convencida de que no era engaño, cobré ánimo y pedí a Dios fervorosamente gracia y misericordia para todos, y especialmente para los flacos y para los que viven en el merro. Entre tanto aumentaba el resplandor de la cruz, y vi pendiente de ella un cuerpo. De las llaves de este cuerpo crucificado salía mucha sangre, que corría por la cruz, pero no la vi caer de ella. Recordé mis súplicas y mi adoración, y entonces el cuerpo extendió el brazo derecho, formando con él un arco para abrazarnos a todos. Mientras esto sucedía, estaba yo tan en mis sentidos, que observaba los objetos que había alrededor, y podía contar la escampanada. Acabaron de dar las once y media, y luego nada más entendí de lo que había y sucedía en torno a mí. Fui arrebatada en éstasis y transportada a la contemplación de la pasión de Cristo, y he visto con mis propios ojos el curso de ella, con tanta exactitud como si realmente hubiera sucedido en mi presencia. He visto al Salvador caminar con su cruz, sobre sus hombros, y a la Verónica, y a Simón Sirinero, cuando fui obligado a llevar la cruz. Leí finalmente extender los miembros que fueron clavados en ella. Este espectáculo conmovió mi alma, sentía tristeza y al mismo tiempo alegría. Y a la Madre de Dios, y a muchos de los suyos, seguí adorando al Señor mi Salvador, y pidiéndole gracia para mí, y para mis prójimos. Entonces me dijo él, he aquí mi amor, mi amor sin límites, venid pues todos a mis brazos, y a todos os haré dichosa. Vi que la mayor parte se apartaban de él con violencia. Al principio de esta visión, pedí al Señor que se terminase la guerra, y desapareciesen los horrores, y reinara la paz. Y también ahora le pedí gracia y reconciliación. Entonces oí una voz que decía, La guerra no se acabará todavía, aún se sentirá con rigor en algunas comarcas, pero tú ora y ten confianza. Ahora espero confiadamente que los pueblos de Munster y Dunmen no serán duramente oprimidos. Novena, detalles de la pasión de Jesucristo La corona de espinas de nuestro Señor era muy gruesa y pesada, y se dilataba mucho en torno a la cabeza. Los verdugos le quitaron la ropa interior, hecha de malla, por sobre la cabeza, y al quitarla le arrancaron también la corona. Recuerdo oscuramente que entrelazaron una más pequeña de unas espinas que yo conozco, y se la pusieron mientras estaba tendido sobre la cruz. Los tres agujeros de la cruz estaban ya hechos, pero demasiado distantes uno de otro. Cuando clavaron una mano, tiraron fuertemente de la otra, por medio de las cuerdas anudadas, y apoyando los pies sobre los agujeros ya preparados. Los pies tampoco alcanzaban a las perforaciones hechas, y entonces los desalmados tiraron con violencia, apoyando las rodillas sobre el cuerpo del Señor, mientras otros martillaban los clavos. El cuerpo del Señor estaba completamente dislocado de todas sus articulaciones y como transparente, y la parte inferior al pecho enteramente enflaquecida, sutil y vacía. Fue terrible el momento en que levantaron la cruz, y la hicieron caer en el pozo, para apuntarla y sostenerla firme. Esto produjo una sacudida tan vehemente, que se agitó su sagrado cuerpo. No he visto a Jesús bajar al purgatorio. Cuando Él estaba en el limbo, he visto que vinieron las almas del purgatorio, y que todas estas almas fueron por el librado. He visto, antes de la resurrección, a muchos ángeles recoger toda la sangre y la carne que Él había perdido durante su pasión, y reponerla y ajustarla de nuevo a su sagrado cuerpo. Y vi aquel cuerpo, indescriptiblemente hermoso, salir del sepulcro. Las llagas resplandecían, y eran un adorno sagrado e inefable de los sagrados miembros. Él nos demostró a los apóstoles en toda esta su gloria, puesto que no habrían podido sostener su vista. He visto a la Santísima Virgen poseer ciertos pañitos teñidos con la sangre de la circuncisión y de sus llagas, y, viviéndolos, donó reliquias a los apóstoles, puestas dentro de unas cruces, como de un codo de largo, hechas de una caña plegable. Ellos llevaban estas reliquias bajo sus mandos. Tenían cajitas metálicas para encerrar el pan de la comunión y las reliquias, y entre estas, creo, algunas partecitas de los pañitos recibidos de María. Creo también que ella trabajaba las túnicas de los apóstoles, en la misma forma en que había hecho los vestidos de Jesús. Hizo muchas túnicas de semejante forma, con dos varillas y cierta clase de ganchas. Décimo, Jesús presenta a la Virgen a los apóstoles. Día de la Ascensión Antes de salir el Señor de la casa del cenáculo con sus apóstoles y discípulos, les mostró a la Santísima Virgen como centro y medianera suya. Pedro y los demás se inclinaron ante ella y ella los bendijo. En el mismo momento en que esto sucedía, vi a la Santísima Virgen que se ofrecía de modo sobrenatural, envuelta en un amplio manto azul celeste, exaltada en un trono, y sobre ella una corona, lo cual era símbolo de la dignidad que se me había mostrado. Ya visto en otras visiones, antes de realizarse importantes acontecimientos, como antes del bautismo, el primero y segundo días de Pentecostés, bendecir a los apóstoles. En el octavo día, después de Pentecostés, los apóstoles con muchos discípulos y gran número de fieles recién convertidos, salieron del templo y se dirigieron a Sion, a la casa del cenáculo. Cuando la procesión llegó a lo alto de la casa del cenáculo, los neófitos fueron colocados por los apóstoles en frente de la entrada. Pedro y Juan entraron y condujeron a la Santísima Virgen, vestida de fiesta. Tenía un largo manto azul, cuya parte interior estaba bordada. Pedro habló a los neófitos y los encomendó a María, como madre de todos ellos. Pedro y Juan, presentándoselos sucesivamente en grupos como Edén. Ella los bendecía y les hablaba mientras llegaban los demás. A todos les decía lo mismo. 11. María Reina de los Apóstoles, algunos días antes de la ascensión del Señor. Vi a los apóstoles y a veinte discípulos en el cenáculo, reunidos bajo una lámpara. Después de hacer oración, dividieron en dos grupos. Juan habló a los apóstoles y Pedro a los discípulos. Hablaban de una manera misteriosa de la conducta de los fieles respecto a la madre de Dios y de lo que ésta debía ser para ellos. Mientras duraba esta enseñanza, que me parece hallarse fundada en la predicación de Jesús, vi flotar sobre ellos la imagen de la Santísima Virgen como un manto resplandeciente extendido. Y vi el cielo abierto sobre ellas, y que la Santísima Trinidad les ceñía una corona. Conocí entonces que María es la verdadera cabeza de todos ellos y su templo y circuito. Vi a María orar en su instancia. Comenzaba a aclarear el día cuando vi entrar a Jesús a través de las puertas cerradas. Habló largamente con ella y le dijo que ayudara a los apóstoles, declarando lo que era ella para ellos. Todo esto era muy espiritual y misterioso. Él le dio poder sobre toda la iglesia y virtud y encargo de protegerla. Y vi como si penetrase e incendiese en ella su luz. Esto no puedo expresarlo. 12. María puerta del cielo y refugio de los pecadores. Entre todas las santas mujeres se distinguía a María por su indecible modestia, por su candor, sencillez, gravedad, mansegumbre y paz. Es tan pura y se muestra tan superior sobre todo lo que hay a su lado, que solo se mira en ella la imagen de Dios en el hombre. No hay ningún ser que se pueda comparar con ella, sino su divino Dios. Su rostro excede al de todas las mujeres que con ella había y al de todas las que siempre he visto. En inefable pureza, en inocencia, gravedad, sabiduría, paz y suave y devota afabilidad. Parece noble y distinguida y al mismo tiempo sencilla e inocente como un infante. Es muy grave y callada. A menudo está triste, pero nunca muestra alteración ni severidad. Las lágrimas se deslizan suavemente por su tranquilo rostro. ¿Quién pudiera ver la hermosura por esa y clara profundidad de María? Todo lo sabe y, sin embargo, parece que no sabe cosa alguna determinada. Tanta es su infantil sencillez. Tiene los ojos bajos, pero cuando mira, su mirada penetra como un rayo, como la verdad, como una luz inmaculada. La razón es porque es del todo inocente. Está llena de Dios y no hay en ella doblez. Nadie puede resistir su mirada. En una lección que Jesús dio a sus discípulos dijo, entre otras cosas, que nadie entraría en su reino sino por el camino estrecho y por la puerta de los esposos. Este camino y esta puerta es María, y también la iglesia, a la cual renacemos por el bautismo. Pero esto no es para expresarlo. El Señor contrapone la entrada por la puerta anuncial a la entrada por la puerta lateral. Esta era una parábola semejante a la del buen pastor y del pastor mercenario. Juan capítulo 10 versículo 1 También allí decía que solo por la puerta se hallaba la entrada. Las palabras que pronunció Jesús en la cruz antes de morir, cuando llamó a María madre de Juan y a Juan hijo de María, tienen un sentido oculto relativo a este renacimiento mediante la muerte de Jesús. Vi a Jesús en un trono resplandeciente como el sol. Junto a él estaban María, José y Juan, y delante de él, los pecadores arrepentidos, postrados de rodillas. Estos pedían a María que intercediera por ellos. Entonces vi que ella es el verdadero refugio de los pecadores y que todos los que acuden a ella hayan gracia, con tal que tengan alguna fe. Fin del tomo 1 Tomo 2 Libro 1 Visiones del Antiguo Testamento Visiones de la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima Introducción El Génesis, libro sublime que relata los primeros tiempos del mundo, es empero tan sobrio que el lector anheloso queda sin conocer por menores que la investigación moderna juzga muy apreciables. Ana Catalina ve numerosísimos aspectos sorprendentes que expone con sencillez y candor, Los cuales complementan, como elabones que faltaran, nos hiciesen truncadas o lacónicas del sagrado texto. Sus visiones nos ilustran más ampliamente acerca de la creación de los coros angélicos, Y de la rebelión de los iglesias, de la formación de la tierra con detalles precisos del paraíso terrenal, De la creación de Adán y Eva, con la caída y el proceso de corrupción paralelo con la naturaleza, De la promesa de la redención y la formación simbólica de la Virgen Inmaculada que aplastará la cabeza de la serpiente. El diluvio está mostrado con pormenores casi novelescos, La construcción del arca, la entrada de Noé con su familia, el incremento de las aguas y la desesperación de los hombres. La torre de Babel está descrita minuciosamente, Se informa de la confusión de idiomas y hace valiosas consideraciones lingüísticas, Aparecen actuando los hombres perversos, descendientes de Cam, Nemrón, el famoso cazador, y sus artes diabólicas, Como las de sus descendientes Tarqueto y Semiramis, Creadoras de pueblos idolatras, Desvirtúa la cronología de las dinastías reales egipcias, Habla extensamente de Melquisedec, Personaje misterioso que aparece muy escuetamente en la Biblia, A quien ve como ser angélico de la casa sacerdotal, Fundador de pueblos y dispensador de dones, Cuenta las andanzas de los patriarcas Job y Abraham, Notables figuras de Jesucristo. Algo totalmente nuevo y misterioso, Que nos llena de profundo respeto y estepor, Es la relación del don bendito de la descendencia divina, Como sacramento sustancioso que Dios puso al principio en Adán, Que tuvieron después secretamente los patriarcas, Hasta José en Egipto, Que pasó al Arca de la Alianza y concluyó en San Joaquín, Padre de la Virgen, En la cual permaneció con la Concepción Inmaculada, Como depósito sagrado donde se produciría la encarnación del Verbo Divino. Visiones del Antiguo Testamento Creación y Caída de los Ángeles Primeramente he visto levantarse delante de mi vista, Un espacio inmenso lleno de luz, Y dentro de ese espacio de luz, Muy arriba, como un globo resplandeciente cual un sol, Y en él sentí que estaba la unidad de la Trinidad. Yo la llamo en mí misma, La armonía, la concordancia, Y vi salir de allí virtud y poder, Y de pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente Corros luminosos, Anillos, círculos, Trabados entre sí, De espíritus maravillosamente esplendorosos, Fuertes, De admirable hermosura. Este nuevo mundo de resplandores se levantó, Y quedó como un sol de luz, Debajo de aquel otro sol, Mal levantado y primero. Al principio estos corros de espíritus se movían como impulsados por la fuerza del amor que provenía del sol más elevado. De pronto he visto una parte de todos estos corros permanecer inmóviles, Mirándose a sí mismos, Contemplando su propia belleza. Consiguieron contento propio, Miraron toda belleza en sí mismos, Se contemplaron a sí mismos, Estaban en sí mismos. Al principio estaban todos en más altas esferas, Moviéndose como fuera de sí mismos. Ahora, Una parte de ellos permanecía quieta, Mirándose a sí mismos. En el mismo momento he visto a toda esta parte de los espíritus luminosos, Precipitarse, Y oscurecerse, Y a los demás corros de ángeles arremeter contra ellos, Y llenar sus claros. Los círculos quedaron entonces más reducidos, No he visto sin embargo que estos espíritus buenos, Saliesen del círculo del cuadro general, Para perseguirlos. Aquellos los rebeldes, Que quedaron silenciosos, Abismados en sí mismos, Se precipitaron. Y los que no se habían detenido en sí mismos, Llenaron los vacíos de los caídos. Todo esto sucedió en un breve momento. Cuando estos espíritus cayeron, He visto aparecer debajo, Un globo de tinieblas, Es como si fuese el lugar de su nueva morada, Y supe que habían caído allí, En forma involuntaria e impaciente. El espacio que ahora los encerraba, Allí abajo, Era mucho más pequeño del que habían tenido arriba, De modo que me pareció que estaban estrechados y angustiados, Y no libres como antes. Desde que siendo niña, Hubo visto esta caída, Estaba yo temerosa día y noche de su acción maléfica, Y siempre pensé que debían ellos dañar mucho la tierra. Están siempre en torno de ella, Bien que ellos no tienen cuerpo. Ellos oscurecerían hasta la luz del sol, Y los veríamos siempre como sombras vagando delante de la luz. Esto sería insoportable para nosotros. Segundo, Creación de la tierra, Enseguida de la caída de los ángeles, Vi que los espíritus de los coros luminosos, Se humillaron delante de la divinidad, Protestaron su misión, Y pidieron que hiciera la divinidad, Reparar y llenar los vacíos que se habían producido. Entonces vi como un movimiento, Y un obrar en la luz de la divinidad, Que hasta entonces había quedado inmóvil, Y que había esperado, Como yo lo sentí en mi interior, Esa petición de los ángeles. Después de esta acción de los ángeles, Estuve persuadida, Que ellos debían permanecer firmes, Y no podían ya caer. Se me dio a entender, Sin embargo, Que era decisión y decreto de Dios, Por causa de la caída de los ángeles, Que debía haber una lucha y guerra, Mientras no se llenasen los coros de los ángeles caídos. Este tiempo se me representó en el espíritu, Como muy largo, Y como imposible. Esta lucha debía producirse en la tierra, Y no en los cielos, Donde no debía haber más lucha, Ya que la divinidad lo había firmado, En su estabilidad. Después de esta persuasión, No pude tener compasión con el diablo, Pues supe que él cayó por la fuerza de su propia mala voluntad. Tampoco puedo tener enojo contra Adán, Siento, en cambio, Mucha compasión hacia él, Pues pienso que ya estaba todo previsto. Inmediatamente luego de la súplica de los ángeles fieles, Y después del movimiento en la divinidad, Apareció un mundo, Un globo oscuro al lado del globo de las tinieblas, Que se había formado debajo del sol, Luminoso de la divinidad. Este globo estaba a la derecha, Y no lejos del globo anterior. Entonces, Figué mi intención, Sobre el globo oscuro que estaba a la derecha, De la esfera tenebrosa, Y he visto un movimiento dentro de él, Como si creciese por momentos. Aparecieron puntos luminosos, En la masa oscura, Y la rodearon como banda luminosa. Luego se vieron lugares más claros, Y apartaronse, Estas bandas de tierra, De las aguas que la rodeaban. Después vi en los lugares más claros, Un movimiento como algo viviente, Que rebusían ellos. Sobre la superficie de la tierra, Y crecer hierbas, Y aparecer plantas, Y en medio de ellas, Seres vivientes, Que se movían. Me parecía, Como era todavía niña, Que las plantas se movían. Hasta este momento, Todavía ha sido gris, Y ahora, Se esclarecía, Al ver como una salida de sol. Parecía ese mundo, Como es la mañana sobre la tierra, Que todo despierta del sueño. Todo el demás, Que había visto antes, Desapareció de mi vista. El cielo estaba azul, Y el sol recorría su camino. Vi una parte del mundo, Iluminada por él, Y tan brillante y agradable, Que pensé, Esto es el paraíso. A medida que en la tierra oscura, Se iban cambiando las cosas, Yo veía algo, Que salía del altísimo círculo, De la divinidad. Me parecía, Al ver subir el sol, Desde el horizonte, Como cuando todo renace al amanecer. Era la primera mañana del mundo. Con todo, No presenciaba esto, Ningún ser humano. Las cosas permanecían, Como si siempre hubiesen estado así. Todo estaba aún, En la inocencia, De la primitiva creación. Conforme subía el sol, En el horizonte, Yo veía que también, Las plantas, Y los árboles, Crecían elevándose, A mayor altura. Las aguas me parecían, Más claras y santificadas. Los colores más puros, Y luminosos. Toda, Era indeciblemente agradable. No hay ninguna, Comparación ahora, De cómo estaba, La creación entonces. Las plantas, Las flores y los árboles, Tenían otras figuras. Las cosas de ahora, Son, En su comparación, Como achaparradas, Y estropiadas. Todo está hoy, Como reseco, Y agostado. A menudo, Cuando veo frutas, Y plantas en nuestro jardín, Y luego veo los mismos, En visión, En los países calurosos del sur, Completamente distintos en tamaño, Hermosura y en sabor, Por ejemplo, Los duraznos, Pienso para mí, Los que son, Nuestras frutas en comparación, Con las frutas de los países del sur, Así son estas frutas del sur, Comparadas con las frutas, Del paraíso terrenal. He visto allí, Rosas blancas y rojas, Y pensé entre mí. Estas significan, La pasión de Cristo, Y la redención. También he visto palmeras, Y árboles muy espaciosos, Que daban sombra, Como una techumbre. Antes que viera el sol, Todo me parecía, Más pequeño y reducido. Después más grande, Y finalmente, Grande del todo. Los árboles no estaban, Muy cerca uno de otro. Veía de cada planta, Al menos de las más grandes, Solo un ejemplar, Y las veía separadas, Cualsi pertenecieran, A un vivero, Plantadas según su clase. Todo lo demás estaba verde, Y tan puro, Incorrupto y ordenado, Que ni remotamente se podía pensar, En un ordenamiento humano. Yo pensaba, ¿Cómo está todo tan bello y ordenado? ¿Y no hay aquí hombre alguno? Aún no hay. Pecado. Por eso no hay aquí, Nada manchado ni corrupto. Todo es aquí santo y saludable, Nada ha sido remendado o compuesto, Todo es limpio, puro e incontaminado. Las praderas tenían elevaciones insensibles, Cubiertas de vegetación y de verdor. En el medio se veía una fuente, De la cual salían ríos en todas direcciones, Y algunos volvían a su origen. En estas aguas vi por primera vez, Movimiento y seres vivientes. Después vi animales entre las plantas y arbustos. Parecía que despertaran del sueño, Mirando a través de las hierbas y plantas. Estos animales no eran ariscos, Y eran muy diferentes de los actuales. Si los comparo con los animales de ahora, Aquellos me parecían como hombres. Eran inocentes, puros, nobles, Muy ágiles, llenos de contento y muy mansos. No puedo expresar con palabras, Cómo eran entonces estos animales. La mayoría de ellos me eran desconocidos. No veía allí ninguno igual a los de ahora. He visto elefantes, ciervos, camellos, Y especialmente el unicornio, Que vi después también en el arca de Noé. Era allí de modo particular, manso y cariñoso. Era más corto que el caballo, Y tenía la cabeza más redondeada. No he visto entonces ningún mono, Ni insectos, Ni tampoco animal alguno repugnante o escuálido. He pensado siempre que estos animales Surgieron después como castigo del pecado. He visto muchos pájaros, Y oí a sus cantos tan agradables, Como en una alegre mañana. En cambio, No oí a bramido de fieras, Ni vi aves de rapiña. El paradiso terrenal existe aún, Pero le es del todo imposible al hombre, El llegar hasta él. Lo he visto allá arriba, En todo su esplendor. Separado de la tierra oblicuamente, Como lo está la esfera oscura de los ángeles caídos, Respecto del cielo. Inicio de la nota. San Roberto del Armino escribe, No he leído nunca en los antiguos escritores y padres, Que uno solo haya afirmado que el paraíso terrenal, Ha sido destruido por Dios. Santa Idelgarda, Santa Mectildis, Y Santa Liduvina, Han estado en el paraíso terrenal, Y describen su belleza. Véase la descripción de Ana Catalina Emery, En las visiones generales, Tomo 1. Tercero, Adán y Eva. He visto que Adán no fue creado en el paraíso, Sino en el lugar que más tarde fue Jerusalén. Lo he visto surgiendo luminoso y blanco, De una pequeña elevación de tierra amarilla, Como saliendo de un monte. El sol brillaba, Y yo pensaba, Cuando niña, Que el sol con su brillo lo hacía brotar de la tierra. Era como nacido de la tierra, Entonces virgen, Dios bendijo esta tierra, Y ella fue como su madre. Él no salió de repente de la tierra, Tardó algún tiempo en aparecer. Estaba recostado sobre su parte izquierda, Con el brazo sobre la cabeza, Y parecía velado de una niebla florecente. Yo veía una figura en su costado derecho, Y estaba persuadida que era Eva, La cual fue más tarde sacada de Adán, En el paraíso por obra de Dios. Dios llamó a Adán, Y fue entonces como si la colina se abría, Y Adán surgía poco a poco del seno de ella. No había árboles en torno, Sino solo pequeñas plantas floridas. He visto también que los animales salían uno a uno de la tierra, Y que se separaban luego las hembras. He visto que Adán fue llevado muy lejos de allí, A un jardín colocado en alto, El paraíso terrenal. Dios hizo desfilar a los animales ante él. Adán los nombraba, Y ellos le seguían y le hacían fiestas. Toda la creación servía a Adán, Antes del pecado. Eva no había sido aún sacada de su costado. Todos los animales que Adán había nombrado, Le siguieron después a la tierra. He visto a Adán en el paraíso, No lejos de la fuente en medio del jardín, Levantándose como en el sueño, Entre flores y arbustos. Su cuerpo era de una blancura tenuemente luminosa. Con todo su cuerpo tenía más de carne, Que de ser puramente espiritual. No se maravillaba de nada de lo que le rodeaba. Paseaba entre los árboles y entre los animales, Como si estuviera acostumbrado. Como quien visita sus campos y sus posesiones. He visto a Adán descansando, Con la mano izquierda apoyada en la mejilla, En aquella colinita junto a las aguas. Dios envió sueños sobre él. Adán estaba sumido en visiones. Entonces sacó del costado derecho de Adán a Eva, Precisamente del lado donde fue abierto el pecho de Jesús por la lanza. He visto a Eva al principio pequeña y delicada. Pronto creció hasta que la vi grande y hermosa. Si no hubiera habido pecado, Todos los hombres hubieran sido formados, Y hubieran nacido en un sueño tranquilo. Inicio de la nota Se preguntan los teólogos, Si en el estado de inocencia, El acto de la generación, Se hubiera realizado como al presente. Lo niegan San Juan Grisóstomo, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Atanasio, San Juan Damaceno, San Jerónimo, Anastasio, Sinaíta, Etcétera. Y confirman esta negativa las revelaciones de Santa Brígida, Santa Gertrudis y Santa Mectildis. En cambio, Santo Tomás, Suárez y otros están por la opinión contraria. Fin de la nota. La colina se dividió en dos partes, Y vi al lado de Adán una roca como de cristal, Y piedras preciosas. Del lado de Eva, Se formó un vallecito cubierto de blanco, Y si no polvo fructífero. Cuando Eva fue creada, Yo he visto que Dios le dio algo a Adán, O le inspiró algo. Me pareció que salían de Dios en forma humana de la frente, De la boca, Del pecho y de las manos, Rayos de luz que se unían en un haz de resplandores, Que entró en el lado derecho de Adán, De donde había sido sacada Eva. He visto que solo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. En esta bendición había como una trinidad. La bendición que recibió más tarde a Abraham, Por el ángel, Era algo parecido, Pero no tan luminoso como lo recibido por Adán. Eva estaba de pie delante de Adán, Y esta le dio la mano. Eran como dos niños inocentes, Maravillosamente hermosos y nobles. Estaban luminosos, Cubiertos de luz como si fuera un vestido fluorescente. En la boca de Adán, Yo veía un ancho haz de luz, Y sobre su frente como una faz severa. Alrededor de su boca había un sol de rayos. En la Eva no había tal resplandor. El corazón la vi como al presente lo tienen los hombres, Pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz, Y en medio del corazón, Vi una gloria luminosa, Y adentro una pequeña imagen con algo en la mano. Yo creo que era una representación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. También de sus pies y manos salían rayos de luz. Sus cabellos caían en cinco luminosos haces, Dos desde las sienes, Dos detrás de las orejas, Y uno detrás de la cabeza. He tenido siempre la persuasión de que por las llagas de Jesús, Se abrieron puertas del cuerpo mortal, Que habían sido cerradas por el pecado, Y que Longuinos, Al abrir el pecho de Jesús, Abrió asimismo las puertas de renacimiento a la vida eterna. Por esto nadie pudo tener entrada en el cielo, Antes que estas puertas fueran abiertas. Los haces luminosos de la cabeza de Adán, Los he visto como una super abundancia, Como una gloria en relación con otros resplandores. Esta gloria vuelve de nuevo sobre los cuerpos glorificados de los bienaventurados. Nuestros cabellos son restos de la caída y perdida gloria, Y como están nuestros cabellos ahora en comparación con los rayos de luz, Así es nuestra carne comparada con el cuerpo de Adán anterior a la caída. El sol de luz sobre la boca de Adán, Tenía relación con la bendición de una santa descendencia por Dios, La cual sin la culpa original, Se hubiese efectuado por medio de la palabra. Adán dio la mano a Eva, Y caminaron desde el lugar donde la mujer había sido creada, A través del paraíso, Examinándolo todo y gozando de la creación. Este lugar era el más elevado del paraíso terrenal. Todo era resplandor y luz, Y más o menos que los demás lugares del mismo paraíso. Cuarto, El árbol de la vida, Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio de aquel luciente jardín he visto aguas, Y dentro de ellas una isla, O mejor, península, Porque de un lado estaba unida por un dique. Esta isla, Como el brazo de tierra, Que la unía con el jardín, Estaba llena de hermosos árboles. En medio de la isla había un árbol tan bello, Que a todos vencían hermosura, Y al mismo tiempo los cubría y protegía. Sus raíces formaban el conjunto de la isla. Este árbol cubría toda la isla, Y desde su anchura tan pronunciada, Se iban gozando hasta terminar, En una graciosa punta. Sus ramajes se extendían en posición recta, Y de ellos nacían otras ramas, Como pequeños arbolitos, Hacia arriba. Las hojas eran delicadas, Y los frutos amarillos, Colgaban de una vaina, Y se abrían como una rosa, Con sus pétalos. Parecía hace mucho al cedro, No recuerdo haber visto nunca a Adán, O a Eva, Ni a ningún animal andar por la isla, Ni en torno del árbol. Solo oía cantar unas aves muy hermosas, Nobles y blancas, En lo alto de sus ramas. Este árbol era el árbol de la vida. Precisamente delante del dique, O lengua de tierra, Que llevaba a la isla, Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El tronco era escamado, Como el de las palmeras. Las hojas nacían inmediatamente del tronco. Eran muy grandes y anchas, Como suelas de zapatos. Delante y escondidas entre las hojas, Habían frutas, Que colgaban el racimo de a cinco, De las cuales, Una salía un tanto más, Que las otras cuatro que estaban en su pezón. Esta fruta amarilla, No era tan parecida a la manzana, Sino más bien a la pera o al higo. Tenía cinco nervios, O pequeñas ramificaciones. El interior de la fruta, Era blando, Como el de un higo, De color del azúcar quemado, Atravesado por nervaduras, De color de sangre. El árbol, Era más ancho arriba, Que abajo. Y las ramas, Se internaban profundamente, En la tierra. Aún, Ahora veo esta especie de árbol, En los países de clima caluroso. Echa renuevos, De sus ramas en el suelo, Y las raíces se entierran, Y salen nuevos trocos, Los cuales a su vez, Vuelven a echar raíces, De modo que estos árboles, Semejantes a menudo, Cubren gran extensión de tierra, Y bajo su sombra, Descansan a veces, Familias enteras de caminantes. Un trecho, Hacia la derecha del árbol, De la ciencia, Veo una colinita redondeada, Como un huevo, Cubierta de granitos, De un rojo luminoso, Y toda clase, De piedras preciosas, De variados colores. Estaba rellenada, De formas de cristales preciosas, Alrededor de la colinita, Había hermosos árboles, De una altura tal, Que se podía estar en ella, Sin ser observado. También había, En torno, Hierbas y arbustos, Estos arbolitos, Tenían brotes y frutos, Reconfortantes, Y de variados colores. A corta distancia, A la izquierda del árbol, De la ciencia del bien y del mal, Había una depresión, Un pequeño valle, Cubierto de un delicado polvo blanco, Como niebla, Con flores blancas, Y estambres de frutos. Había variedad de plantas, Pero eran más incoloras, Y más como polvillos, Que como frutos. Era como si los dos lugares, Tuviesen una relación íntima, Cual si fuese la colinita, Tomada del valle, O cual se tuviese que llenar, El valle con la colinita. Eran como semilla y campo, Para sembrarla. Los dos lugares, Me parecieron sagrados. Los he visto resplandecer, Especialmente la parte de la colinita. Entre estos lugares, Y el árbol de la ciencia, Había varios arbustos, Y pequeños arbolitos. Todo este conjunto, Y toda la naturaleza creada, Parecían transparentes, Llenos de luz. Ambos lugares, Eran las moradas, De nuestros primeros padres. El árbol de la ciencia, Estaba como una división, Entre ellos. Creo haber visto, Que Dios les señaló, Estos lugares, Después de la creación de ellos. En efecto, Al principio, No los veía yo, Frecuentemente juntos. Los veía sin deseos, El uno del otro. Se retiraba, Cada uno, A su lugar de preferencia. Los animales, Eran indeciblemente nobles, Cubiertos de un brillo tenuo, Y servían, A nuestros primeros padres. Tenía cada uno, Su lugar de retiro, Según su naturaleza, Y sus caminos, Según sus clases. Todos los lugares, De los diversos animales, Y sus clases, Tenían relación entre sí, Con un gran misterio, De las leyes eternas, Que Dios había establecido, En la creación. Quinto, El pecado, De nuestros primeros padres. He visto, Como Adán y Eva, Recorrían por primera vez, El paraíso terrenal. Los animales, Les salían al encuentro, Y les servían, Y acompañaban. He visto, Que tenían más relación, Con Eva, Que con Adán. Me parecía, Que Eva tenía, Más que hacer con la tierra, Y con las criaturas, De la naturaleza. Ella miraba, Más hacia abajo, Y en torno suyo, Y se manifestaba, Más curiosa e investigadora. Adán, Era más silencioso, Y más dirigido, Hacia Dios, Su creador, Que hacia las criaturas. Entre todas las criaturas, Había una que, Más que las otras, Se había aficionado a Eva. Era un animalito, Indeciblemente agradable, Amistoso y halagador. No conozco, Otro animal en la naturaleza, Que pueda ser comparado con él. Era completamente liso, Delgado de cuerpo, Parecía no tener huesos. Sus patitas traseras eran cortas, Y corrían levantados sobre ellas. Inicio de la nota. Straumbinger, Y otros traducen, Del hebreo, Hanahash, Por serpiente, Y Arun, Por astuto, Que podría ser también insinuante. Pero no pueden decirnos, Cómo era ese animal, Antes de la maldición de Dios, Y de su condenación, De arrastrarse sobre la tierra. Fin de la nota. Tenía cola terminada en punta, Que llegaba y arrastraba por el suelo. Y arriba, Cerca de la cabeza, Tenía además, Dos pequeñas patitas, Muy cortas. La cabeza era redonda, Y de mirar prudente, Y mostraba a veces, Una lengüita muy móvil. El color del vientre, Del pecho y del cuello, Era blanco amarillento, Y por encima, La parte superior más oscura, Casi como una anguila. Su estatura, Cuando estaba levantado, Era como la de un niño, De diez años de edad. Estaba siempre en torno a Eva, Y era tan halagador y salamero, Tan obedizo e interesado, En mostrarse y rodear a Eva, Que ésta encontraba, Gran placer en su compañía. Con todo este animalito, Tenía para mí, Algo misteriosamente temible, Y aún lo tengo ahora, Así ante mis ojos. No he visto que ni Adán, Ni Eva lo tocasen. Había en efecto, Antes de la caída, Un gran distanciamiento, Entre el hombre y los animales. Ni siquiera a los primeros hombres del mundo, Los he visto tocar a los animales, Y aún cuando los animales, Eran mansos y más relacionados, Con los hombres, Se conservaban los unos, Más alejados de los otros. Cuando Adán y Eva, Volvieron a aquel lugar resplandeciente, Aparece una paz luminosa, Delante de ellos, Como la de un hombre noble y severo, De blanca y luminosa cabellera. Y me pareció que, Indicándoles toda la naturaleza, Se la entregaba, Y que algo en cambio, Les mandaba observar. Ellos no se mostraban, Cohibidos en su presencia, Y lo escuchaban sin mostrar, Temor alguno. Cuando este ser desapareció, Me pareció que quedaron, Aún más contentos, Más dichosos, Y que entendían más, Y encontraban mayor orden, En todo lo que veían, En la naturaleza. Sentían un gran deseo, De agradecer, Y este sentimiento, Era mayor en Adán, Que en Eva, Que encontraba más contento, En su dicha, Y miraba más a las cosas, Que al agradecimiento a Dios. Ella no estaba, Tan abismada en Dios, Como Adán. Ella tenía más, Su alma en la naturaleza. Creo, Que pasearon, Por el paraíso terrenal, Tres veces. He visto a Adán, Dando gracias, Y maravillándose, De la belleza, De la creación. Sobre la colinita luminosa, Donde había estado, Sumergido en sueños, Y en visiones, Por obra de Dios. Cuando fue creada, A Eva y sacada de su costado. Adán estaba solo, Debajo de los árboles. He visto a Eva, Acercarse al árbol de la ciencia, Como si quisiese, Pasar del árbol. El animalito aquel, Estaba de nuevo con ella, Y me pareció, Aún más halagador, Salamero y movedizo. Eva estaba toda entusiasmada, Con el animalito, Y tendría gran gusto, En estar en su compañía. El animal subió al árbol, A una altura tal, Que su cabeza llegaba a la de Eva. Se sostenía con los pies al árbol, Volvió la cabeza hacia Eva, Y habló. Dijo que si comían de la fruta del árbol, Serían libres, Y no más esclavos, Y sabrían cómo sería la forma de su descendencia. Ellos sabían ya, Que tendrían descendencia. Pero entendí que aún no sabían, Cómo Dios lo quería, Y que si lo hubiesen sabido, Y a pesar de ello hubiesen pecado, La redención no había sido posible. Eva se mostraba cada vez más curiosa, Hacia las cosas que la serpiente le decía. Se produjo en ella algo, Que la asumió en oscuridad. Yo temblaba por ella. Miró ella hacia Adán, Que estaba suerto debajo de los árboles. Ella lo llamó, Y él acudió a su llamada. Eva fue a su encuentro, Y luego retrocedió. Se notaba en ella una indecisión, Una inquietud. Volviese como si quisiera pasar de largo el lugar del árbol. Pero se acercó a él por el lado izquierdo, Y estuvo detrás de él, Cubierta por las hojas largas y caídas. El árbol era por arriba más ancho que por abajo, Y las hojas colgaban pesadamente hasta el suelo. Colgaba también en la parte donde se, Allá va Eva una fruta de particular hermosura. Cuando Adán llegó al lugar, Eva lo tomó del brazo, Y señaló al animal que hablaba, Y Adán escuchó también sus palabras. Al tomarle del brazo, Fue la primera vez que lo hacía. Adán no la tocó, Y vi que había ya oscuridad en ella. He visto que la serpiente señaló la fruta, Pero no se atrevió a arrancársela para Eva. Pero no bien Eva manifestó deseos de tener la fruta, Entonces la serpiente la desgajó, Y se la alcanzó a Eva. Era la fruta más hermosa del medio, De un como racimo de cinco frutas juntas, Que colgaban del árbol. He visto que Eva se acercó a Adán con la fruta, Y se la dio, Puesto que sin el consentimiento de éste, No se habría realizado la culpa y el pecado primero. He visto como que la fruta se partía en las manos de Adán, Y que él veía figuras adentro. Parecía que ellos llegaban a saber, Lo que les convenía ignorar. La parte interna de la fruta estaba cruzada con venas color de sangre. He visto como se oscurecían, Perdiendo el resplandor que los envolvía, Y sus rostros perdieron la serenidad. Parecióme que hasta el sol se retiraba. La serpiente bajó al punto del árbol, Y huyó sobre sus cuatro patas. No vi comer la fruta, Como se hace al presente, Con la boca. Pero la fruta desapareció dentro de las manos. Entendí que Eva ya había pecado, Cuando la serpiente estaba en el árbol, Puesto que la voluntad de Eva, Estaba ya con la serpiente. Supe entonces algo, Que no puedo ahora explicar debidamente. Era como si la serpiente fuese la figura, Y la representación exterior de la voluntad de Eva. Como de un ser con el cual pudiesen ellos hacerlo, Y alcanzarlo todo. Dentro de esta voluntad, En figura entró Satán. Por el gustar de la fruta prohibida, No estaba aún completo el pecado. Pero esta fruta de tal árbol, Que echa sus ramas en la tierra, Y reproduce nuevas plantas de la misma especie, Que hacen lo mismo luego al hincarse en el suelo, Tiene en sí la significación de un trasplante, Y de una reproducción de su mismo poder. Y esta reproducción es como un trasplante pecaminoso, Apartado de Dios. De este modo se realizó, Con la desobediencia, Y con el gustar de la fruta, La separación de la criatura de su Dios, Y la reproducción en sí y por sí, Y el amor de sí, En la naturaleza humana. El hecho de gustar la fruta, Que tenía en sí esta significación, Y este concepto, Todo como consecuencia a una reversión, Una marcha hacia atrás en la naturaleza, Y trajo el pecado y la muerte, La bendición de una descendencia santa, Y pura en Dios y por Dios, Que había recibido a Adán, Después de la creación de Eva, Le fue quitada después de probar, La fruta, Yo he visto como al dejar a Adán su lugar, En la colinita para ir hacia Eva, Que lo llamaba, Se aproximó el señor por detrás de él, Y le quitaba algo de su cuerpo, Tuve la persuasión, De que de ello debía salir, La salud del mundo, Tuve una vez, En la fiesta de la inmaculada confesión de María, Una visión de Dios sobre este misterio, He visto en Adán y Eva, Encerrada la vida corporal y espiritual, De todos los hombres, Y como por el pecado y la caída, Fue esta vida corrompida y mezclada, Y como los ángeles caídos, Adquirieron entonces poder sobre los hombres, He visto en esta visión, Como la segunda persona, De la Santísima Trinidad, Descendió sobre Adán, Y con una especie de cuchillo retorcido, Le sacaba esa bendición, Antes que consistiese en el pecado, En el mismo momento, He visto salir, Como del costado de Adán, De donde le había sacado la bendición, A la Virgen Inmaculada, Y remontarse como una nubecilla luminosa, Hasta Dios en su gloria, Inicio de la nota, Esto que parece nuevo y inaudito, No lo es, El franciscano Pedro Galatino escribe, Era opinión de judíos antiguos, Que la madre de Dios, No solo fue creada, En la mente de Dios, Ad initio y ante sécula, Sino que también, La materia de ella, Fue formada en la materia de Adán, Cuando Dios plasmó a Adán, Hizo una masa de cuya parte más noble, Tomó la materia más pura, Para María, Y de resuido o superfluidad, Formó a Adán, El mismo todo añade, La materia de la madre de Dios, Creada desde el principio, Y encerrada, En un miembro de Adán, Fue sacado de él, Y pasando de Adán a Zed, De Zed a Noc, A Noé, A Zem, A Eber, A Abraham, A Isaac, Y a Jacob, Llegó hasta Joaquín, Es obvio suponer, Que se guardaba este misterio, En el arca de la alianza, Para hacer posible, La transmisión a través de tantos siglos, De Arcanis Catholic, Veritatis, Libro VII, Fin de la nota, Con el gustar de la fruta prohibida, Se encontraron a Adán y Eva, Como embriagados, Y con el consentimiento en el pecado, Se obró en ellos, En un cambio muy grande, Estaba entonces la serpiente entre ellos, Ellos estaban como penetrados, Con la esencia de ese ser, Y se dio entonces a la cizaña, Entre el buen trigo, La circuncisión fue instituida, Como penitencia y castigo, Como la viña se poda, Para que el fruto, El vino, No se agreste, Ni la planta estéril, Así tuvo que hacerse con el hombre, Para que pudiera ser nuevamente, Ennoblecido, Cierta vez, Que se me mostró en visión, La reparación de la culpa, Vi un cuadro, Donde salía Eva, Del costado de Adán, Y ya estiraba el cuello, Hacia la fruta prohibida, Corría apresurada, Y se abrazaba con el árbol, Y luego vi, Otro cuadro, Donde por el contrario, Se veía a Jesús, Nacido de la Inmaculada Virgen María, Que corría hacia el árbol de la cruz, Y se abrazaba con él, En esta ocasión vi, Que la descendencia de Eva, Oscurecida por el pecado, Se purificaba por los padecimientos de Jesús, Y comprendí, Que debe ser arrancado, El placer prohibido, De la carne del hombre, Mediante el dolor, De la penitencia, Las palabras de la epístola, Galatas, Capítulo 4, Versículos 30 al 31, Donde dice, Que el hijo de la esclava, No debe ser heredero, Las entendí siempre, En el sentido, De que bajo el nombre de esclava, Se comprendía la carne, Y la sujeción de la mina, El matrimonio, Es un estado de penitencia, Y requiere abnegación, Oración, Ayuno, La necesidad de dar limón, Y de tener la intención, De aumentar el reino de Dios, Con los hijos,